¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, lo normal en la semana sería una tira de recuperación, para recuperar tira larga de la semana anterior. Primer día, sesión lenta, tranquilo, ¿no? Luego la siguiente la podemos hacer, ¿normal o fuerte? Elegimos como queramos, ¿normal o fuerte? Yo la hice normal, no quería quemarme. A la siguiente, eso era el miércoles, a la siguiente, que es el jueves, hoy es viernes, la hice normal igual y bien, bien. Íbamos nivelando bien, ritmo salía igual de velocidad, bueno, de hecho salieron dos segundos más, pero con tres kilómetros más y 100 positivos más, dos segundos más por kilómetro, o sea, fantástico. Y hoy ya, la primera parte iba bien, pero claro, me ha pasado factura ya el cansancio de ayer por la tarde 39 de bici de carretera, que como digo, te tocan los huevos un poco, pero tengo algunas subidas para mi urbanización y ahí me mata un poquito bajar, que hay unos toboganes y luego subir, me mata, tengo un 23, ¿eh? Un 23 detrás, ¿eh? Flipar, eso hay que cambiarlo porque es la muerte. Y un 40 delante de plato pequeño y un 52 de plato grande, o sea, triunfamos. Y bici de hierro, para entrenar fantástica, de luego. Bueno, pues eso al final me ha hecho pasar factura y la he sacado 9,5, tiene que haberle sacado 9,7 igual que ayer y antes de ayer, 9,7 por hora, 9,5. Súper conforme, súper conforme. La primera parte de la sesión la hemos oído fantástico, fantástico, muy bien, en los tiempos, bien, tiempos prácticamente casi de sesión de apretarle fuerte de récord, pero luego la segunda parte, claro, la segunda parte ya han empezado a pesar las piernas, luego he tenido un problemilla, que es que yo mis softflash, hay uno que no me cierra bien, me viene con defecto, con una especie de fallo, que no es perfecto la parte redonda del cierre, una parte que toca ahí, entonces depende con qué softflash lo combine, que a veces lo mezclo, y a veces me pierdo un poquito, entonces, ¿qué pasa? Que me ha perdido un poquito, entonces ya voy lo bastante justo de agua, como para encima, el del agua, que es el más importante para mí, más que el de la isotónica, el del agua me ha perdido un poquito al principio, entonces ya iba corto, y he tenido que ir dosificando, echándome primero más isotónica, no he podido meter casi gel, porque gel necesito bastante agua, entonces he metido algo de gel, pero muy poco, entonces la parte final la he tenido que hacer sin meter gel, sin comer orejón, sin nada, porque no tenía agua suficiente, entonces tenía agua para tirar con agua, pero no para compensar lo que comía, ¿me entendéis? en la parte final, entonces he tenido que tirar con menos energía disponible, al final 0,2 décimas de kilómetro, más lento que eso, unos 5 segundos, 5 segundos por kilómetro, más o menos, se me habrá salido a 6,15, tenía que haber salido a 6,10, salió a 6,15, por ahora, ¿vale? Bueno, 6,15 kilómetro. Vamos con explicación de algo que lo he repetido ya varias veces, pero creo que es que hace súper falta este dato, porque es casi lo más importante, ¿no? Venga, vamos, dos maneras, una la voy a repetir, que es la de siempre, y luego voy a explicar una nueva que no la conocéis, ¿vale? Por lo menos yo nunca la he explicado. La manera normal es cómo elegir una carrera, ¿no? Pues la primera es cuánto estás haciendo, qué tienes en el bolso, y yo siempre les digo, tú qué tienes en la cartera, cuántos kilómetros tienes en la cartera y cuánto del nivel, y según los kilómetros y el nivel que tú tienes en la cartera, puedes comprar una carrera más grande o más pequeña. Así de sencillo, porque luego la velocidad a la que la hagas ya es indiferente, ¿me entendéis? O sea, tú puedes hacer una carrera de 100 kilómetros lento y otro puede hacer una carrera de 50 rápido, pero no significa que el de 50 que la hace rápido sea más bueno que el que la hace la de 100 lento. No sé si me entendéis. Una cosa es la velocidad y otra cosa es el aguante o la resistencia, ¿no? Entonces tú puedes, a lo mejor, pesar algo más o ser más mayor, como en mi caso, ser más lento porque eres más mayor, tienes menos pulsaciones, y eso hará que cuando tú te enfrentas a una carrera no la puedas sacar, ni mucho menos a la velocidad que la puede sacar un tío joven. Pero no significa que no la aguantes y no la puedas realizar, ¿vale? Vamos entonces. Bueno, por ejemplo, si tú tienes el bolsillo, tú haces 50 kilómetros semanales, tú te puedes enfrentar a hacer carreras de 50 kilómetros. Está muy probado, pero que muy probado. Tengo corredores, además, si me veo alguno, hay un saludazo. Un saludo. Hay uno que tengo que hace ultrapirineo ahora el sábado, me parece, que la tiene. Bueno, pues eso, a la gente que hace ultrapirineo esta semana, pues compañeros que tengo también de YouTube, compañeros que mucha suerte, ¿vale? Que va todo muy bien. Vale, dicho eso, bueno, pues eso. Si tú haces 50 semanales, te puedes ir a por 50 en carrera, sin ningún problema. Te puedes ir. Otra cosa es que te salga muy rápida o te salga muy lenta, o la sufras más o la sufras menos. Pero digamos que si tú luego no cometes errores de alimentación, de pasarte de ir muy quemado al principio, si tú lo haces bien, 50 semanales te puedes ir a por 50 kilómetros en carrera, ¿vale? Carreras de montaña, me refiero, ¿vale? Y ya está. Y luego del nivel, pues hay que ir razonable. Si tú haces, yo qué sé, 1.500 semanales, pues te puedes ir a por 3.000 positivos, más o menos. Más o menos, 1.500 semanales te puedes ir a por 3.000 positivos, 2.000, 2.500. Eso sería un poco lo razonable. Sea de 1.500 semanales, más de 3.000 positivos, yo no me iría. No me iría. Tú, por ejemplo, para ir a una carrera de 8.000 positivos, hombre, al menos tienes que hacer 4.000 semanales, ¿no? Positivos. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Pero bueno, esa es una manera de saberlo. Yo hago 60 semanales, me puedo ir a por carreras de 60, sí, que hay 60 kilómetros. Que hago 100 semanales, 100 kilómetros semanales, me puedo ir a por carreras de 100 kilómetros, ¿vale? Porque una cosa es el aguante y otra cosa es la velocidad, ¿vale? Tú puedes ser lento o lenta, pero igual si tú tienes los kilómetros en el bolsillo, que los has hecho durante la semana, luego está calculado que más o menos, si no cometes errores, ojo, si no cometes errores de alimentación, errores de ir pasado de vueltas primero, hay que hacer luego las cosas bien. Bien, puedes ir a por eso, ¿vale? Tú, por ejemplo, corres 20 semanales, te puedes ir a hacer 20 kilómetros, a acabar los 20 kilómetros seguidos, una carrerita o una media maratón, pero lógicamente si haces 20 semanales, a lo mejor haces 500 positivos, entonces vete por una media maratón de 800, 900 positivos, no te vayas a por una media maratón de 2.000 positivos, ¿vale? Pero que sí que hay, tú haces 30.000 positivos, 30 semanales, 1.000 positivos, vamos a poner, ¿vale? Pues te puedes ir a por una carrera de, sí, 30.500, por ejemplo, una carrera de 30, un trail típico de 30.500, te puedes ir a por eso, ¿vale? Para ir a acabarlo, ¿eh? Normal, ¿eh? Sufriéndolo un poquito, andando, tendrás que andar tu parte, pero eso, ¿vale? Bueno, eso es una manera de saberlo. Y la otra manera es calculando el ritmo al que tú haces la tirada larga. Esto es un poco... tendría que escribírmelo bien para explicarlo bien y... pero bueno, a grandes racos, a grandes racos. Ahora ya nos olvidamos de los kilómetros acumulados semanales, nos olvidamos de todo lo que tú acumulas semanales, que es el método de acumular semanales, sino que vamos a ver a cuánto sacas tú tu tirada larga. Tú haces tu tirada larga, sábado o domingo, ¿cuánto haces? Vamos a poner que tu tirada larga es de 20... 600, ¿vale? 20 kilómetros, 600 positivos, ¿vale? Y lo sacas a 8 minutos el kilómetro, ¿vale? Pues más o menos de 8 para abajo, es decir, entre 7 y 8 el kilómetro. 7 minutos el kilómetro, 8 minutos el kilómetro, de ahí. Si tú lo sacas a 9 minutos el kilómetro, significa que estás andando mucho. Si tú lo sacas a 8, 50 minutos por kilómetro, significa que estás andando mucho. Entonces significa que esa distancia no la tienes asimilada. No significa que no la hagas, la estás haciendo, ¿vale? Cada uno lo hace a su ritmo. Pero quiero decir que no la tienes, no la están manejando bien, ¿vale? Entonces si tú haces 20, 600 positivos, por decir, a 8 el kilómetro, pues puedes irte a... Lo doblas más o menos, ¿vale? Y puedes irte más o menos a unos 40 en carrera. ¿Por qué? Porque más o menos si tú haces 20 en tirada larga, que es el domingo, se supone que entre semana tú estás sacando 20 kilómetros en 2 o 3 sesiones repartidas a lo largo de la semana. Que al final son los 40 o 45 kilómetros semanales. Entonces te da, ¿eh? Cuadra, ¿vale? Entonces tú dices, yo hago 20, 600 a 8 kilómetros, a 8 minutos al kilómetro o más rápido, de media, o más rápido, de media en la sesión, ¿vale? Entonces lo tengo por la mano. Entonces puedo usar el método de doblar esa distancia, ¿vale? De doblarla. Ahora, si tú, ya te digo, estás haciendo 20 a 8, 50, 20 kilómetros, 600 positivos, a 8, 50 o a 9 el kilómetro, pues vamos a poner que en realidad no estás haciendo 20. Es como si estuvieras haciendo, yo que sé, 15, por decir. Tendrías que... Yo mi consejo, ¿eh? Si tú estás haciendo que te salen las sesiones de tirada larga más lentas de 8 minutos al kilómetro de media, mi consejo es que te bajes la tirada larga, que la hagas más corta, más sencilla, con menos del nivel, con menos tecnicidad, más sencilla, hasta que tú veas que esa sesión, a lo mejor tendrás que bajarlo a 15, o a 12 o a 14 kilómetros esa sesión de montaña, pero la sacarás más rápido de 8 minutos al kilómetro. Entonces, estarás manejando, digamos, estarás corriendo en esa sesión, ya en bastante parte de la sesión la estarás corriendo. Pero si ya, ya te digo, tú te vas a 9 minutos al kilómetro de media en la tirada larga, podemos decir que ya estás haciendo alpinismo. Una manera de ya decirlo muy así a lo drástico, pero sería, estás ya andando ya más que corriendo. Entonces, de cara al trail, yo creo, de cara a que la sesión la estés, digamos, entrenando en condiciones, yo preferiría bajarme esa tirada larga, bajarla a 15 o a 10 o a 12 kilómetros en total, ¿vale? Y el nivel bajará en proporción. Y que tú veas que la estás manejando entre 7 minutos al kilómetro y 8 minutos al kilómetro, que es lo que decíamos, grabado ayer, que no sé cuándo veréis el vídeo, que lo grabé ayer, para que realmente tú estés corriendo, ¿vale? Si ya digo, es como, imagínate que yo ahora me pongo, yo estoy sacando esto, que no son tiradas largas, esto son tiradas entre semana, ¿vale? Y la estoy sacando a 6 y algo, 6 y algo, 6,20, entre 6,20, 6,25 a lo mejor las demás recuperar, y 6, ya las de apretar, y 6,10 las normales, ¿no? Vale, si yo ahora, por ejemplo, me voy a hacer mi tirada larga, que de hecho, por ejemplo, la hicimos el domingo, el tonillo que le metimos ahí, traía en el Monsen, que no está grabada, porque había que entrenarla en condiciones, no está grabada, bueno, pues si yo ahí, esa sesión, nos salió a 6,38 neta, 6,38 segundos neta, pero que realmente es 7 y pico el kilómetro, ¿eh? Contando, paremos un poco arriba, cuando llegamos, porque le metimos caña a muerte para arriba, paremos un poquito arriba, y algún repostaje de alguna fuente y tal, pues bueno, vamos a poner que salió a 7 y pico, ¿vale? Bueno, pues nos salió correcta, es decir, hicimos 39 o algo así, 1.600, y nos salió alrededor de 7 el kilómetro, más o menos, 7 minutos del kilómetro, ¿vale? O 7 y algo, bueno, pues está razonable, pero si yo, por ejemplo, esa sesión, vamos a decir que está correcto, es decir, no me he ido de madre, no he hecho una tirada larga que me voy de madre, dice, ¿dónde vas? ¿Me entiendes? ¿Dónde vas? Y yo, por ejemplo, digo, me voy a hacer 70 kilómetros de tirada larga, y me sale a 10 minutos del kilómetro, dices, ¿dónde vas, colega? Bájate la tirada larga, bájate la tirada larga, porque estás haciendo ya senderismo, ¿me entiendes? Si me sale a 10 minutos del kilómetro, imagínate, estoy haciendo senderismo, ¿no? Entonces, ¿por qué ando todo? Porque ya me estoy pasando de lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? Entonces, eso, valorar siempre eso, que la tirada larga entre 7 y 8 minutos del kilómetro. Si mi consejo, de verdad, si tú ves que te sale más lenta de 8 minutos del kilómetro, acórtala. Acórtala, quítala del nivel, busca la manera de hacerla más rápida, ¿vale? Y sigue entrenando esa distancia. Cuando esa distancia la manejes más rápido, que esté ya en los 7 minutos del kilómetro, bueno, pues ponle un kilómetro más si quieres, o ponle un poco más del nivel. Pero que esté siempre a poder ser dentro de los 7 minutos del kilómetro, 6 largos, 7 minutos del kilómetro. De ahí, por esa zona, ¿vale? Y ya está. Entonces, si tú eso lo haces, lo doblas, doblas, tú dices, que he hecho 30 tiradas largas, me ha salido a 7, 30 el kilómetro, un decir. A 7, 30, y he hecho 30 kilómetros, ¿cuánto puedo hacer de carrera? 60. Vete a por 60, que en principio lo tienes controlado. Lo tienes controlado, vete a por una carrera de 60 kilómetros, ¿vale? Que en principio lo tienes controlado, ¿vale? Venga, no me enrollo más. Voy a beber un poquito del... Estuvio naranja, me voy corriendo, tengo faena. Hasta luego.